¿Por qué nunca se hallaron los restos humanos del Titanic? En 1985, se encontró al Titanic. Sin embargo, nunca se han encontrado los restos humanos que deberían haber en él. Se han hecho muchas expediciones y nada. Si se ha encontrado ropa, incluso zapatos, indicando que un cuerpo estuvo ahí, pero nunca restos humanos. A partir de aquí, surgen explicaciones científicas. Como por ejemplo, que todos los pasajeros salieron del Titanic y que por sus salvavidas, sus restos quedaron flotando y fueron llevados a otros lugares por las corrientes del océano. Otros, en cambio, creen que los restos sufrieron disolución del carbono cálcico. Y es que bajo esas condiciones, todo se disuelve, incluso los huesos, y que los organismos marinos terminaron descomponiendo lo que sobraba. Pero estas son las explicaciones científicas y también hay teorías de conspiración. Aún así, la pregunta es, ¿por qué nunca se hallaron restos humanos del Titanic? Yo soy Marco Antonio C. y eso es tu Cosmópolis. Déjame tu opinión con tu nombre y tu país en la caja de comentarios y te mandaré un saludo en el siguiente video.